Los moros han vuelto a conquistar la península. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a hablar de los últimos dos clasificados a las semifinales del Mundial. Marruecos es el equipo sorpresa, no solo de este Mundial, sino probablemente del siglo. El primer equipo africano en meterse entre los cuatro mejores del mundo. Y su alegría significa también la tristeza de Cristiano Ronaldo, que se despide entre lágrimas de la Copa del Mundo. Mientras que Francia e Inglaterra protagonizaron uno de los duelos más parejos de todo el Mundial, dos potencias se enfrentaron, y los franceses van con todo en busca del bicampeonato. De la hazaña marroquí, la despedida de Ronaldo, y lo mejor del Francia Inglaterra, hablamos en el video de hoy. Hey, antes de comenzar, quería contarte que ahora soy parte de la familia Betcris. Con 15 años en el Perú, cuentan con apuestas deportivas, casino online y también caballos. Y ahora, previo a esta Copa del Mundo, puedes salir de la Fanzone, porque cada apuesta que realices en Betcris es además una opción para ganar 20 televisores Smart de 50 pulgadas, pelotas oficiales del Mundial, y más de 100 barriles de cerveza. Puedes unirte a Betcris con mi enlace que estará en la descripción, y te darán un bono de bienvenida con tu primer depósito. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Tras una larga espera de 4 años, ya conocemos a los 4 mejores equipos del planeta. Los cruces de semifinales están definidos, en lo que ha sido la Copa Mundial más emocionante de este siglo. Y como nunca antes en la historia, la palabra mundial comienza a tomar un significado mucho más certero. Desde la creación del torneo, siempre se dijo que era una rivalidad entre europeos y sudamericanos, y el resto del mundo participaba acompañando. Y en esta Copa del Mundo, hemos tenido equipos de los 5 continentes participando en la etapa eliminatoria, algo sin precedente alguno. Los africanos tuvieron 2 clasificados, mientras que los asiáticos tuvieron 3. Bueno, 2, si no incluimos Australia, que si bien juega por la Confederación Asiática, es un país de Oceanía. Norteamérica también se vio representada por Estados Unidos, pero siendo sinceros, estos equipos no logran llegar a instancias finales. Pero en este primer mundial, organizado en el mundo árabe, África ha conocido a la mejor selección de su historia. Los africanos apenas habían alcanzado los cuartos de final en 3 oportunidades. En Italia 90 fue Camerún, en Corea Japón 2002 fue Senegal, y en Sudáfrica 2010 sería la selección de Ghana. La barrera era esa. Ningún equipo del continente africano pudo clasificar a las semifinales. Marruecos, un país del norte africano, se ve encargar de demoler esa barrera mental. ¿Y de qué manera? Comenzamos entonces hablando del partido que enfrentó a portugueses y marroquís, otra vez los moros, contra una selección europea, y específicamente de la península ibérica. Como explicamos en el video cuando enfrentaron España, hay detrás una rivalidad histórica, de la cual Portugal no está exento. Y hoy podemos decir que los moros han conquistado la península ibérica, derrotando a España y a Portugal. Este equipo dirigido por Walid Regraghi es la gran sorpresa de esta Copa del Mundo. Y en un momento vamos a hablar más a detalle de todas las virtudes marroquís, pero hablemos ya del partido ante Portugal. La gran sorpresa en octavos fue la caída de España. Luis Enrique no pensó que los marroquíes fueran tan buenos, lo llevaron a los penales y ahí se fueron eliminados. Pero hay una virtud en el juego marroquí, porque defenderse también es parte del juego, y ellos lo hicieron muy bien. España no le pudo patear ni siquiera una vez al arco. ¿Y cómo iban a hacerlo? Si el medio campo de Marruecos es prácticamente impasable. Es este sector de la cancha el más fuerte que tiene el equipo africano, liderados por el número 4, Am Rabat, un pelado que parece el VIP de una discoteca. El tipo te pone el brazo y te manda al suelo, y a su costado ve el número 8, Ounagi, que impresionó al propio Luis Enrique, que no lo conocía, lo reconoció en conferencia de prensa, y corre como si tuviera tres pulmones. Incansable. Estos dos jugadores son los pilares de Marruecos. Y en el arco, por si algo llega a pasar, está Bono. Arquerazo. Y pasamos al lado portugués, mucho más conocido. Tienen una generación tremenda de jugadores jóvenes y talentosos, al punto que Cristiano Ronaldo tuvo que ir a la banca. Los lusos llegaban como claros favoritos. Habían aplastado seis goles a uno a Suiza, un resultado que no se esperaba nadie. Y a diferencia de Marruecos que tuvo que jugar 120 minutos, ellos llegaban tranquilos porque el partido contra los suizos lo habían resuelto muy temprano. Y además, había nacido una joven estrella. Gonzalo Ramos con un hat-trick, logró sentar también a Cristiano Ronaldo para este partido. Y ciertamente Portugal tiene una variedad de jugadores escandalosa. Hasta se dan el lujo de sentar a Rafael Leao. No solamente es Cristiano Ronaldo. Pero Marruecos tiene muy clara su estrategia, y no debe sorprender la manera en cómo lo gana. Se dirá que es un equipo ratonero, que se mete en el fondo, que es una manera muy aburrida de jugar al fútbol, pero es efectiva. Al final del día, todos queremos ganar. Y Marruecos propone un juego defensivo porque es su principal fortaleza. ¿Cómo no lo va a hacer? Si Anrabat se encarga de cortar todo en el medio campo. Y podemos decir lo mismo de Unaji. El ataque marroquí tiene breves momentos, liderados por la velocidad de Ziyech o de Bufal. Y ahí también se puede sumar Hakimi que trepa al ataque. Pero en general es un equipo defensivo, una muralla que los portugueses intentan romper sin mayor éxito. Todo lo contrario a Marruecos, ellos no necesitan insistir tanto. Son efectivos. Y sobre los 41 minutos, en un ataque marroquí, a Teatala, el lateral izquierdo, va a mandar un centro al área. El arquero Diogo Costa intentó salir a cortar, pero cazó mariposas en el camino. En Neziri se disfrazó del mejor Cristiano Ronaldo, y no saltó. Voló y se suspendió en el aire. Es un salto impresionante del marroquí que le gana el cabezazo a un arquero que salió con los puños arriba. Con ese extraordinario salto, Marruecos conseguía un gol de cabeza hermoso. Como si lo hubiera hecho Cristiano Ronaldo, pero no. Lo hizo un marroquí. En Neziri acercaba no solo a Marruecos, sino a todo el continente africano, a las semifinales del mundial. Como si hubiera tenido resortes en la suela. El fútbol africano estaba en lo más alto. El partido se va al descanso, Marruecos hacía historia, pero no había que descuidarse. Ya los ganeses habían quedado muy cerca en Sudáfrica 2010, y todos recordamos lo que pasó con Uruguay. Había una barrera histórica que romper, y Portugal va a hacer cambios para el segundo tiempo. Fernando Santos se dio cuenta tarde que el partido contra Suiza fue un accidente, y que a Gonzalo Ramos no le estaba saliendo ninguna ante la férrea marca de los marroquís. Y por eso al minuto 50 hizo ingresar a Cristiano Ronaldo. Si Portugal iba a morir, tenía que ser con su líder en la cancha. El máximo anotador en la historia del fútbol no se podía quedar sentado. El problema es que los marroquís tienen una defensa impenetrable, y cuando logran superar esa barrera, Bono no deja pasar ni el aire. Y había que tener cuidado de irse muy alegremente al ataque, porque los marroquís en una contra te matan. Para eso tienen a Sijek y también a Bufal. Portugal hizo ingresar a las estrellas que faltaban, pero no va a conseguir nada. Se podía ver la frustración en el rostro de Cristiano Ronaldo, quien se posicionaba en el área esperando un buen centro para conectar un cabezazo, así como lo hizo en Neziri en el primer tiempo. Pero los portugueses, completamente desorientados, mandaban el centro a cualquier sitio, menos a la cabeza del comandante. Y está claro que Ronaldo, a esta altura de su carrera, es un jugador de área. Si la pelota no le llega ahí, no hay nada que pueda hacer. Apenas tuvo una ocasión ante Bono, pero el arquero marroquí lo achicó muy bien. Pragmáticos, fuertes y decididos. Esa es la fórmula de un Marruecos que ha sorprendido al mundo entero, eliminando a España y también a la Portugal de Ronaldo. La península ibérica, otra vez en control de los moros. Y por primera vez en la historia, un equipo africano ha clasificado a las semifinales del mundial. Han derrumbado una barrera mental que seguramente en el futuro le permitirá a más equipos africanos llegar a instancias decisivas. En el deporte pasa eso muchas veces. Una vez que alguien lo logra, marque el camino para que otros también puedan hacerlo. Y por eso Marruecos va a quedar en la historia. Un equipo apasionado, fuerte, pero sobre todo rebelde. Con muchos jugadores nacidos en el continente europeo, pero de ascendencia marroquí, que eligieron representar ese país. El caso más notorio es el de Hakimi. Pero por ejemplo su técnico, nació en Francia, jugó toda su carrera allá, pero no por eso dejó de ser marroquí. Y le está dando la alegría más grande de su historia al país de sus ancestros. Han enfrentado ya a cuatro selecciones europeas y ninguna lo ha podido derrotar. Marruecos está invicto y apenas, escúchalo bien, ha recibido un gol en todo el mundial. Estamos ante el equipo más sólido de todo Qatar 2022. Y no es que hayan jugado ante selecciones fáciles. Han enfrentado a Bélgica, también a Croacia, a España y a Portugal. E irónicamente, el único país que le pudo hacer un gol fue Canadá, que no logró sumar ni un punto, pero tiene este privilegio. Aunque este único tanto haya sido un autogol de Marruecos. Son números que reflejan lo que vemos en la cancha. Marruecos está tan solo un partido de meterse en la final del mundo. Les va a tocar enfrentar a la selección más fuerte de Europa, que puede ser favorito, pero no creo que la vaya a tener fácil ante una selección tan dura como los marroquíes, que incluso quedándose con uno menos en la cancha, lograron sostener el resultado. Los portugueses se han ido muy frustrados. Bruno Fernández y Pepe señalan que el árbitro los perjudicó y que parece todo armado para Argentina porque el referee era de esta nacionalidad. Pero sinceramente no veo por dónde el árbitro los haya perjudicado, ni tampoco entiendo su queja de por qué Argentina los querría fuera del Mundial. La escena más triste sin lugar a dudas ha sido la de Cristiano Ronaldo, que se retiró entre lágrimas. El comandante ha jugado su último partido en Mundiales y lo más probable es que también sea su último partido oficial con la camiseta portuguesa. No es un buen momento para el comandante, que ha tenido la mala suerte que esta generación dorada de jugadores jóvenes lo agarre a él en la parte final de su carrera. Y aparte de lo histórico que es ver clasificar a Marruecos, también es histórica la despedida del máximo anotador en la historia del fútbol. Y nosotros estamos agradecidos de poder haber disfrutado de tremenda carrera. Y el rival de la histórica Marruecos se iba a definir entre Francia e Inglaterra, dos países marcados por la Guerra de los Cien Años, una rivalidad que ahora se trasladaba al fútbol. El país más fuerte de Europa, enfrentado contra el país que inventó el fútbol, pero que después de 1966 no pudo ganar ningún trofeo más. Las tragedias, las anécdotas negativas, siempre caminan de la mano con el fútbol inglés. Y en esta oportunidad no va a haber una excepción. Los ingleses recuperaron a su diez Raheem Sterling, quien tuvo que viajar a Inglaterra por problemas familiares. Se dijo que no regresaría, pero sorprendió verlo de vuelta a disponibilidad de Gareth Southgate. El técnico inglés tiene una generación brillante de jugadores jóvenes. En el medio campo, Jude Bellingham se perfila como uno de los mejores mediocampistas del planeta, y apenas tiene 19 años. Por el extremo derecho aparece Bukayo Saka, el gran talento que tiene el Arsenal, y por el otro lado aparece Phil Foden. Y todos ellos comandados por el elegante Harry Kane, el Harry bueno. Porque el Harry con menos prestigio, está en la defensa y se trata de Maguire, que contrario a lo que muchos podrían pensar, venía jugando un Mundial muy bueno, solo que la reputación no le ayuda tanto. Y por el lado del vigente campeón, Kylian Mbappé llegaba como el mejor jugador del Mundial, y también el goleador con cinco tantos. Sin embargo, en este partido, estuvo casi desaparecido, y muy bien controlado con Kai Walker. El jugador del Manchester City, es uno de los mejores laterales derechos del mundo, y la marca más complicada que le ha tocado a la Tortuga Ninja. Para mala suerte de los ingleses, anular Mbappé no es suficiente, porque si no aparece la Tortuga, hay otras estrellas que pueden brillar, como por ejemplo, el Principito Griezmann, que cuando se pone la camiseta de Francia, se transforma. Y en esta oportunidad, va a ser el jugador más importante en el esquema de Deschamps. No hizo goles, sí dio dos asistencias, pero principalmente, el aporte de Griezmann, es el atacante más insoportable que puedas enfrentar. La presión que ejerce sobre los defensas, es constante, y en todo momento del partido. Nunca te permite salir limpio. Francia se adelanta en el marcador, al minuto 16. Tras un pase de Griezmann, Choumeny le rompe el arco a Pickford. El arquero inglés, va a tener buenas respuestas en este partido, pero nada pudo hacer ante Choumeny, que le rompe la portería. Golazo de Francia, que enseñaba el músculo, y se ponía adelante. Los ingleses, van a depender mucho de lo que pueda hacer Harry Kane, quien no venía marcando muchos goles, pero sí repartiendo asistencias. Y el desequilibrio, era responsabilidad de Phil Foden, y también de Bukayo Saka. Y este último, va a ser el jugador más peligroso de Inglaterra. Y los piratas, van a reclamar en el primer tiempo un penal para Harry Kane, pero por ser fuera del área, el VAR no lo cobró. Ahí Upamecano respiró de alivio. Pero de todas formas, Urra Kane, va a protagonizar una historia desde el punto penal. Porque ya en la segunda parte, Bukayo Saka estaba insoportable por el sector derecho. Teo Hernández va a tener más de un problema con él. Y Armando Paredes se metió en el área, y termina ganando una falta. La vendió perfecto, y cobran penal para Inglaterra en el minuto 53. Y con todo el partido por delante, Harry Kane se paró ante Hugo Lloris, su compañero en el Tottenham. Nadie lo conoce mejor que él, pero de todas formas, Kane patea su palo favorito, y las cosas vuelven a estar como al comienzo. La respuesta francesa no va a tardar en llegar. Eran selecciones con mucho poder ofensivo, y un error te puede terminar costando caro. Y como dije, Kai Walker logró controlar bien Mbappé, pero las otras armas francesas, van a aparecer en este partido. Antoine Griezmann fue a sacar un córner, que termina siendo despejado por la defensa inglesa. El rebote quedó para los franceses, que reinician la jugada, y otra vez sobre el sector izquierdo, va a aparecer Antoine Griezmann de Zurda, para mandar un centro bien pegado al primer palo. Y ahí va a aparecer un gigante con la 9 en la espalda. Oliver Giroud le gana la posición a Harry Maguire, que alcanza a llegar, y la pelota le choca en el hombro, metiéndose en el arco de Pickford. No vamos a decir que es un blooper de Maguire, porque ciertamente hizo el mejor esfuerzo. El 9 que en Rusia 2018 no pudo marcar goles, demuestra por qué Didier Deschamps sigue confiando en él. Y pensar que termina jugando por la lesión de Karim Benzema, porque de lo contrario habría ido al banco de suplentes. Imagínense lo que puede hacer Francia, incluso prescindiendo del Balón de Oro por segundo Mundial consecutivo. Y Gareth Southgate agota recursos, hace ingresar a Mason Mount y también a Rahim Sterling. Un último intento, y se retiró del campo Bukayo Saka, que fue el jugador más desequilibrante de los ingleses. Y el ingreso de Mount va a regalar una última oportunidad, porque un pase largo lo encuentra corriendo mano a mano ante Lloris. No llegó a agarrar la pelota, y fue derrumbado por Teo Hernández. El francés le puso todo el hombro en la espalda, y el bar revisó la jugada para cobrar un penal innegable. El brasileño Jorge Sampaio le daba una nueva oportunidad de Inglaterra, de mantenerse con vida y mandar el partido a la largue. Y nuevamente se paró Harry Kane, que parece ser el único capaz de patear penales en Inglaterra. Era el minuto 84, se podía respirar aire caliente en el estadio, era la presión de todos los hinchas, y también de David Beckham, que estaba en el palco, tapándose el rostro porque no quería ver, como presumiendo lo que iba a pasar, y entendiendo cuál es la historia de Inglaterra a nivel de selecciones. Las anécdotas trágicas han caminado siempre de la mano de los Three Lions, y Harry Kane le quiso romper el arco a Lloris, y mandó la pelota de viaje a Londres. Mbappé no pudo evitar reírse del pobre Harry Kane. De esta manera, Inglaterra desperdiciaba su última oportunidad. Va a haber un último tiro libre de Rashford, que como mencionaron en la transmisión, hubieran querido que David Beckham baje a patearlo. De esta forma se despiden los Three Lions, y Francia, demostrando que sigue siendo la mejor selección de Europa, y probablemente la mejor selección del mundo, va camino al bicampeonato, enfrentando en semifinales a la sorprendente Marruecos. El continente africano, por primera vez en la historia, tiene un representante entre los cuatro mejores del mundo. El mundial, más que nunca, es mundial, porque todos los rincones del planeta, empiezan a competir cada vez mejor, y en Sudamérica deberíamos empezar a preocuparnos, solo queda con vida argentina. Y lo que se ha podido notar, es que las diferencias con Europa, podrían ir creciendo en el tiempo, y la distancia con el resto de continentes, se va a ir acortando. Y es muy probable que los mundiales del futuro, ya no sea solo Sudamérica contra Europa. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento, en una nueva jornada mundialista, acercándonos cada vez más a la gran final. En este receso, voy a estar sacando un video de pronósticos, de lo que podrían ser, los partidos entre Argentina y Croacia, y Marruecos ante Francia. ¿Se podría repetir la final del 2018? No olvides suscribirte, y dejar un like si te gustó, para ayudar al canal a seguir creciendo. Y así mucho más que decir, me despido, y conmigo será, hasta un próximo video.